Bueno, Pigwa, hombre, técnico del equipo campeón en la mañana de hoy, felicitaciones, gran trabajo y se llevan el título para Montenegro. Sí, gracias a todos, gracias a los padres que ellos son los que hacen el esfuerzo, sin ellos todo esto no es posible. Y a la entrega de los niños, igual fue un compromiso enredado, muy buen equipo, Fútbol Center, ya el grupo de nosotros en espacio reducido, ellos están acostumbrados a jugar en campo grande y se les ve, pero bueno, ya las individualidades y la garra que caracteriza a este equipo, sus once de nosotros sacó avante el partido. Bueno, se empieza perdiendo, usted recompone la figura y se da el título a lo último, se gana el partido. Sí, 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 claro, eso es, va a ser errores individuales, errores de desespero ahí en la defensa entre el arquero y la defensa que no se habla, no tienen buena comunicación y los niños, por ende, consiguen los dos goles, pero gracias a Dios en el segundo tiempo salí más ofensivo, con dos volantes abiertos con más llegada y ahí fue donde marcamos la diferencia. Alzate entra y le resuelve el partido. Sí, Juan José es un niño que él tiene que creer en él, Alzate es un gran muchacho, un gran niño, un muy buen futbolista, tiene una gran familia y él tiene que creer en él porque él es muy buen jugador. A Bello, Johnny Hanabello, jugador del equipo de Piguas, felicitaciones por este título y jugaron bien, un compromiso bien jugado para llegar al triunfo y lógicamente al título. Pues primero que todo, gracias a Dios por darnos este logro. Bueno, ¿cómo se presenta el partido? Empiezan perdiendo y poco a poco van tomando el manejo y al último se da el compromiso. ¿Cómo fue esto? Pues empezamos perdiendo por un error de Piguas y después los volvimos a empatar y ahí ganamos. Bueno, ¿qué le dijo el técnico para la segunda parte, para recomponer y salir a ganar el partido? ¿Qué le dijo en el entretiempo? Que teníamos, que no cometiéramos errores, que porque ahí no perdíamos y que jugáramos bien. Bueno, ingresó Juan José Alzate, le dio una mano importante al equipo y a la poste hizo los dos goles que le dio el título. Sí, pues Juan José Alzate es muy bueno, es un niño que es pobre, tiene buena familia, juega harto. Bueno, usted envía un saludo y un mensaje a los niños para que practiquen el deporte, para que vengan y practiquen esta actividad deportiva. Pues los niños que ahorita me van a escuchar, les aconsejo que jueguen fútbol, que el fútbol es muy bueno, los deportes. Bueno, Luis Esteves Martínez, jugador del equipo Fútbol Center. Bueno, las cosas no se dieron hoy, no se dieron hoy desafortunadamente, pero un gran partido. Así, señor, y teníamos que pegar al arco, mucho. Bueno, ¿qué pasó? Ustedes empezaron ganando, se cayó el equipo y después se hubo no encontrar. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que los cambios, los cambios. Bueno, ¿qué le dijo el profesor para el segundo tiempo que ustedes entraron empatando dos a dos? ¿Qué le dijo el profesor que hiciera en la segunda parte? Que toquemos harto y que peguen al arco. Bueno, empezó coro muy bien, se quedó en el segundo tiempo, lo referenciaron, lo marcaron y no lo dejaron hacer nada. No, no lo dejaron hacer nada. Bueno, un mensaje para los niños que lo están viendo en este momento. Quiero que sigan entrenando este deporte y que es muy bueno. Bueno, Santiago López Galvis, jugador del equipo de Fútbol Center. Hombre, Santiago, felicitaciones, un subcampeonero también en buen puesto, lucharon a través del campo. En este momento, cuénteme, ¿qué les pasó? Ustedes empezaron bien, empezaron ganando y se fueron quedando. ¿Cómo es lo que les pasó? Pues nos confiamos y de todas maneras hicimos un buen trabajo acá en la cancha, pero quedamos de subcampeones y eso es un triunfo muy grande para nosotros. Bueno, digamos, ¿qué le dijo el profesor cuando terminó la primera parte para salir al segundo tiempo? ¿Qué fueron las instrucciones del técnico? No, nada, que jugáramos como nosotros sabemos, que no nos confiáramos y eso fue lo que pasó. Bueno, un mensaje para los niños que lo están viendo en este momento. Que el fútbol es un deporte muy bello y que sí, que primero el estudio para llegar a ser grandes jugadores. Bueno, Juan Miguel Sierra, háblenos acerca del partido. ¿En cuál perdieron hoy el título ustedes frente al equipo de Piguas? No, pues estábamos muy bien, pero creo que algunos cambios nos afectaron en el partido y nos confiamos también mucho. Bueno, ¿qué pasó que en el segundo tiempo hicieron pocas llegadas al arco contrario? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues yo creo que no llegábamos porque es que no tocábamos mucho, siempre queríamos hacer la individual. ¿Las anticiparon los jugadores del equipo contrario y no nos dejaron hacer nada? Sí, no nos movíamos a los espacios vacíos, nada, nos quedábamos ahí quietos. Bueno, un mensaje para los niños que lo están viendo en este momento. Que siempre hagan este deporte porque este deporte es muy bello. Bueno, Santiago Espinojo, arquero del equipo Fútbol Center. Bueno, cuénteme, el resumen del partido, ¿qué no pudieron ganar ustedes en la mañana de hoy? Pues nos desanimábamos porque íbamos perdiendo. Cuando empezamos a perder, nos empezamos a desanimar y siempre el equipo era una categoría mayor. Entonces, sí. Bueno, ¿y qué pasó? Usted tuvo un buen comportamiento en el arco. ¿Qué pasó que los compañeros se descuidaron mucho a la hora de marcar al SATE, que era la referencia? Pues yo pienso que por la desconcentración, por el miedo que teníamos porque la categoría mayor, la categoría era la mayor. Bueno, ¿qué les dijo el profe en el intratiempo, para salir al segundo tiempo? ¿Qué les dijo? Que teníamos que asegurar el partido para poder ser campeones de este torneo, porque sería un gran triunfo para el equipo ser campeones de una categoría mayor. Bueno, un mensaje para los niños que lo están viendo en este momento. Que sigan con este deporte, que van a triunfar. ¡Mira al portero! Las manos al sol y en invierno no impacto certero. Sube la mano y grita gol. Sube la mano y grita gol. Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente La casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Caliente, andillao No es mi culpa que yo juegue más, 4, 5, 6 No es mi culpa mami, así nací, I'm inspired, try No te miento, yo no sé perder, fuck you man Siempre gano, ya me acostumbre No es mi culpa que yo juegue más, 4, 5, 6 No es mi culpa mami, así nací, I'm inspired, try No te miento, yo no sé perder, fuck you man Siempre gano, ya me acostumbre Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita Miro para el cielo, me mira la gente, para el chocho soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yeah, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia ¡Vamos! 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 Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol No es mi culpa que vuelve más por parecer No es mi culpa, mi amada ciudadana No te miento, yo no sé perder Fuck you, man Siempre gano, ya me acostumbré I'm the twine No es mi culpa que yo vuelve más por parecer No es mi culpa, mami, así, nací I'm the twine No te miento, yo no sé perder Fuck you, man Siempre gano, ya me acostumbré I'm the twine No es mi culpa, mi amada ciudadana I'm the twine No te miento, yo no sé perder Fuck you, man Siempre gano, ya me acostumbré I'm the twine No es mi culpa que yo vuelve más por parecer No es mi culpa, mami, así, nací I'm the twine No te miento, yo no sé perder Fuck you, man Siempre gano, ya me acostumbré I'm the twine This is fly ball, baby, we're so tight One, five, eight, two, we don't talk no shit Nine, five, five I'm the twine I'm the twine I'm the twine